En los pagos de Alcará hace mucho se bailaba cuando Chumingo tocaba con su acordeón montaraz Sol reliquia quizás de un tiempo que ya pasó, solo el recuerdo quedó entre Palma Caranday Algarrobos y Ñandubay, al criollo que lo bailó Los Gracianis eran mentao en bailantas y cuadreras, bailando noches enteras nunca andaban apurao Doloy en buen montau que hacía sonar las coscojas y Don Ricardo Mendoza solía bailar pegadito Haciéndose chiquito como quien no quiere la cosa Noli Ramón Graciani hoy está en Paraná, pero al pago de Alcará nunca ha podido olvidar El terruño y el solar hermoso donde nació, el tanguito que ayer bailó y sus amigos sinceros Bien criollos y montieleros y entrerrianos como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!